Kit y Luffy son iguales, solo que Luffy es ayudado por el guion y Kit es abandonado completamente por este mismo Ya van muchos días que he visto a varias personas decir esto Así que en el video de hoy vamos a ver si esto que dicen en verdad es real o es completamente falso Vamos a empezar con las cosas en las que si te parecen Por ejemplo, ambos tienen una fuerte determinación y voluntad para lograr sus objetivos Además son capaces de liderar y ser los capitanes de una tripulación pirata Los dos tienen una fruta del diablo que está despertada Aparte de todo esto se enfrentan a desafíos muy difíciles con demasiado coraje y valentía Aún teniendo todo en su contra Como por ejemplo buscar conflicto directo contra un Yonko Justa que para cualquier otro personaje sería una completa locura, pero para estos dos no lo es Pero que pasa cuando Luffy le hace frente a este tipo de retos que parecieran imposibles El resultado es un éxito prácticamente rotundo Cuando Luffy se infiltra al territorio de Big Mom solo para rescatar a Sanji Luffy termina siendo un destrozo total dentro del territorio de Big Mom Y el rescate de Sanji es todo un éxito Bueno, siendo la única vida perdida la de Pedro Pero aún así ya sabemos que en One Piece si no nos confirman una muerte en el manga No podemos asegurar que este personaje esté totalmente muerto Así que hay una probabilidad de que Pedro ande de parranda en algún lugar También tenemos el ogro más reciente de Luffy y sus aliados Que puede derrotar en su totalidad a la tripulación de Kaido Que también es un Yonko Y aparte de eso es la criatura más fuerte del mundo Estos son los encuentros que Luffy ha tenido con los Yonkos Y en los cuales ha salido victorioso Pero que pasa cuando Kid hace lo mismo y se ve envuelto en algún conflicto En donde un Yonko esté de por medio Pues que es brutalmente humillado Eso es lo que pasa Cuando Kid buscó enfrentarse a Shanks por primera vez Este ni siquiera llegó a verlo Porque antes de que él llegara Ben Beckman le terminó destrozando su brazo izquierdo Dejándolo totalmente manco Cuando se encuentra con Kaido por primera vez Kaido lo derrota, lo captura y se lo termina llevando a su territorio Y por último lo más reciente Cuando se enfrenta nuevamente a Shanks En esta ocasión si logra verlo Pero solo lo ve por un momento Ya que lo derrotan al instante Y así agregando una nueva culiada a su lista Es por esto que principalmente la gente dice Que Luffy y Kid se parecen Y hacen exactamente lo mismo Pero que solo uno es ayudado por el guion Ya que siempre termina victorioso Y el otro es completamente abandonado por este Ya que acabamos de ver sus parecidos Ahora es el turno de ver las cosas en las que para nada se parecen Y hay que comenzar diciendo que Sus personalidades, motivaciones y estilos de liderazgo Son muy pero muy diferentes Luffy es un personaje alegre, optimista y amistoso Mientras que Ustas Kid es más bien arrogante, violento y despiadado Luffy busca ser el rey de los piratas Para tener la libertad de navegar por todo el mundo Mientras que Kid busca convertirse en el pirata más poderoso y temido Kid lugar al que va es lugar donde termina aniquilando personas Y destruyendo todo a su paso Esto obviamente no le ayuda en nada Ni para ser aliados ni para ser amigos A lo único que si le ayuda es para conseguir más y más enemigos O sea totalmente lo contrario a Luffy Así que es muy normal que termine siendo derrotado Cada que se enfrenta a un Junko Y la única vez que pudo derrotar a uno O sea a Big Mom fue porque ahí si contaba con un aliado de verdad En cambio Luffy sin querer, sin buscarlo Hace amigos y aliados en cada lugar que pisa Todos ellos lo ayudan a lo largo de su aventura de diferentes maneras Ya sea para luchar contra enemigos o para solucionar algún problema Así como lo dijo Mihawk Luffy tiene la habilidad más peligrosa de todo el mundo Que simplemente consiste en hacer aliados con facilidad Esta habilidad es la principal razón por la que Luffy podrá ser el rey de los piratas Y por la que sigue vivo actualmente Ya que su poder individual aunque es muy alto Tiene menos impacto en estos hechos A comparación del impacto que tienen todas las personas que lo rodean Y esta también es la principal razón por la que muchos creen que Luffy es ayudado por el guión Pero en realidad un guión siempre se ha encargado de establecer circunstancias y eventos Que le permitan a los protagonistas avanzar en su historia Y superar los obstáculos que se le presenten Claro, todo esto está muy bien siempre y cuando los personajes y sucesos Se desarrollen de manera natural y coherente Ya que de lo contrario todo se sentirá como un completo guionazo Esto si sería algo muy malo Y ahí si se podría decir que el protagonista es ayudado por el guión En conclusión Yo no creo que Luffy se vea beneficiado por el guión de forma incoherente Así que no se podría decir que el guión lo está ayudando Ya que los sucesos que lo llegan a favorecer en su gran mayoría Si están bien fundamentados Así que En términos generales los personajes son muy diferentes Y cada uno ha cosechado lo que ha sembrado Y por último Antes de que me vaya Saben que si sería un guionazo Que Kid resulte estar vivo Ya que Shanks vio como estaba más que dispuesto en aniquilar a sus aliados Y desde el capítulo 1 del manga vemos que Shanks puede perdonar muchas cosas Pero lo que no tolera por nada del mundo Es alguien que le intenta hacer daño a sus amigos Siendo esta la principal razón por la que se pone verdaderamente serio en frente de Kid Por lo tanto no sería nada lógico que simplemente dejara vivo a Kid O que no le diera un golpe final confiado en que moriría ahogado Pese en que todo el capítulo Shanks no subestimó para nada a Kid Pero aún así ya sabemos cómo terminará esto Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!